Señores, y aquí estamos nosotros en un paseíto en nuestro país, República Dominicana. Comenzamos nuestra aventura de esta ocasión saliendo de la ciudad de Puerto Plata. Todo esto es saliendo de Puerto Plata. Aquí vamos saliendo, háblanos un poco de por dónde vamos. Nosotros estamos ahora mismo, donde residimos, en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana. Hay gente que le dice POP o POP, estamos en POP, estamos saliendo. Estamos exactamente en el semáforo de Padre de las Casas. Allá a la izquierda, Padre de las Casas, es uno de los barrios más grandes, si no es el más grande de este barabocador. Muchísimas gracias a todos los pesos de la buena, pero ya ahora mismo en este país no se sabe cuándo la gasolina es buena ni que esto es malo. Porque ahora sale un reportaje de un muchacho muy bueno que habla del octanaje de la gasolina aquí que ya no... Estamos saliendo de Puerto Plata. Puerto Plata es una ciudad que hay como uno, Puerto Plata, República Dominicana, hay como 280 mil habitantes. Esta es la capital de la provincia de San Felipe de Puerto Plata. Y después, por su ubicación geográfica, tenemos puertos, tenemos varios puertos. Puerto Plata es una ciudad muy cosmopolita, donde convergen muchas personas por el puerto, de diferentes países, de diferentes ciudades. Porque al principio del siglo, lo que se movía aquí en Puerto Plata, la economía principal era la marítima, la exportación, la exportación. Que lo sigue, pero no... Sigue siendo, pero no por el agua que tenía en aquel tiempo. Y ahora es más variado. Puerto Plata es la ciudad más grande, en la costa norte de la República Dominicana. Estamos al norte de la República. Es una ciudad bellísima, preciosa. Donde ofrece para el turista muchos lugares de visitar, la parte histórica. Donde tenemos monumentos. Después vamos a hacer un reportaje de los monumentos de Puerto Plata. A mí y a mi esposa, Amada, nos gusta correr carreteras. Estamos viendo carreteras, estamos caminando. Esta es la salida de Puerto Plata. Ahora nos vamos a parar aquí, después de este ampel o semáforo, a cargar combustible. Estamos echando combustible. Vamos a cargar aquí. Ya más adelante, mi esposo les contará cómo están los precios. Es solamente para que ustedes vean cómo son las áreas de combustible en nuestro país, República Dominicana. Estamos preparando el vehículo, poniéndole aire, poniéndole todo. Ya le pusimos combustible y pronto estaremos caminando. No, 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 no. Bueno, damas y caballeros. Estamos llegando a la hidarga ciudad de Inver. Al municipio de Inver pertenece a Puerto Plata, parte de la provincia de Puerto Plata. Es una ciudad tremenda, donde hay mucho movimiento. Es maravilloso esta ciudad. A mí me encanta siempre venir a Inver. Hay campos bonitos. Aquí se vive de la ganadería, de la agricultura. La gente de aquí, de Inver, es muy entusiasta, muy simpática también. Un pueblo laborioso. Todo el que va a Puerto Plata tiene que pasar por aquí, por Inver. Usted cuando va de Puerto Plata a Inver, usted encuentra hasta 30 y 40 camiones en el camino, que se pasan el día entero. Dando viajes para Santo Domingo, los maiceros le llaman de eso. Este río Bajabonico. Este es el puente Bajabonico. Era un río muy caudaloso, ya, ¿no? Eso era un brazo de mar. Bajabonico. Manténgase atentos que con Papá Dios delante vamos a hacer muy buenos reportajes, muy orgánicos. Vamos a hacer orgánicos, buenos, naturales. Vamos a tratar cada día más, en cada reportaje, de ser nosotros. De que ustedes vean nosotros como esposos y también vean los lugares. No muy editados, no, porque yo creo que la gente está medio cansada, que soliciten demasiado. Vamos a tratar de hacerlo lo más natural que se puede. Cruce de Navarrete. Habla algo, mi amor, del cruce de Navarrete. Bueno, aquí nosotros doblamos a la izquierda, dirección Puerto Plata-Santiago. Sí. Si en Navarrete en el cruce doblamos a la derecha, cogemos para allá, para Montecristi, para en sus lugares, ya lo que dicen la línea a la frontera, pero no estamos en el país de la... A ese lado, entonces vamos a llegar a Santiago. Ahora estamos en la autopista Joaquín Malaguer, entre el cruce de Navarrete y Puerto Plata. Es una carretera bien amplia aquí en la República Dominicana. ¿Y cuánto tiempo hay de Navarrete a Santiago? Depende, si tú vas a 180 kilómetros por hora, tú llegas en 3, 5 minutos. Pero como no tomamos una velocidad adecuada, tenemos que estar 80 y 70, nos toma unos 10 minutos, 10, 12 minutos, digamos, a la larga ciudad de Santiago. Y entonces, cuéntame algo, de Puerto Plata a Santiago total, ¿cuánto sería? En tiempo, es como una hora, una hora, hay gente que lo hace menos, son como casi 60 kilómetros. De Puerto Plata el cruce de Navarrete es de 52, ¿verdad? 60 kilómetros. ¿Y hay transportes que te traen que no tienen que ser vehículos privados? Claro, hasta, hasta a pie, ¿por qué? ¿Es que ha venido a pie? Sí, yo creo. Uno de los sueños míos que yo no he realizado es venir a pie de Puerto Plata a Santiago, pero que eso no mantén la meta. Y ya que me lo propongan, digo que no. Definitivamente yo tampoco lo haría a pie. A mí me gustaría hacerlo, porque a mí me gusta caminar mucho a pie. Ay, a mí me gusta caminar mucho a pie, pero si hubiera aire acondicionado todo el camino. ¡Oh, my God! Bueno, pues manténgase aquí conectado, que ahorita les vamos a enseñar cómo es nuestra segunda capital, Santiago, en la República Dominicana. ¡Chao, chao, gente linda! Tratando de botar un poquito de golpe y ya. Vamos a ver más de nosotros luego. ¡Bye! Dile, mamá, mi amor. ¡Mamá, mi gente! ¡Los amo! ¡Mamá, mi gente! Estamos llegando a la periferia de Santiago. Las calles están muy bien señalizadas. Usted no tiene por qué perderse. Y de todas formas también puede utilizar su Google Earth. Nos ha tocado esta ambulancia, todo este trayecto, pero bueno, es parte del viaje. Estamos llegando a la ciudad de Santiago, que tú podrías decir, a visitar. Sí, de todas formas, estamos llegando, como bien tú dices, a la Hidalga, a la Hidalga ciudad de Santiago. El primer, hey, yo quiero que tú sepas que este es el primer Santiago de América. ¡Oh, yo lo sabía! ¡Claro! Sí sabía. O sea, en América nosotros tenemos Santiago de Chile, Santiago de Cuba. Pero este Santiago es el primero de América. Y dice, la ciudad de los 30 caballeros. Pero había 29 porque yo no dormí aquí anoche. Entonces, vamos llegando aquí, ahora se completan los 30 caballeros. Ahora comienzo los 30 caballeros. Y tú eres mi caballero favorito. ¿Qué costes? ¡Qué regalos! Entonces, te puedo hacer preguntas históricas. Tú sabes de población, de por qué Santiago es la segunda capital. A ver, cuéntanos un poquito, mi amor. Vamos a la parte histórica. La ciudad de Santiago fue fundada en 1492. En el segundo viaje de Colón. Unos hermanos...